Déjame despertar con un beso En la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el divino lago de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite o frontera Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una pera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que 10 noviembre es Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte aun mi cuerpo tiemble Y relajado en paz me duerma luego Déjame al despertar tener la dicha De hablar y compartir nuestros anhelos Y en la verde mañana que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Sentir que aunque pase el tiempo Nos amamos todavía Nos amamos todavía Déjame sentirme tuyo Déjame sentirte mía Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame recorrer ese universo Que conozco a perfección Que conozco a perfección Celebrar la primavera Y en la entrega Darle rienda suelta a la pasión Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Música 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 Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa Y lo que me mantiene vivo y con sentido Es tu amor y tu sonrisa Y ahora déjame sentir Déjame sentirte como siempre Déjame sentir amor Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Compartir nuestros anhelos Nuestros sueños, caricias y fantasías Abrirle al amor la puerta Igualito el primer día Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Música 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 Gracias por ver el video.